Hola, bienvenidos a Wine Soundtrack Argentina. Escuchá la pasión con la cual cada productor de vino narra su experiencia con sus viñedos y su mundo. En 30 preguntas y respuestas, descubrirá sus historias, personalidades y pasión por el mundo del vino. Hola, amigos y oyentes de Wine Soundtrack Argentina. Soy Karina, hoy estoy en la provincia de Mendoza. Acompañada de Germán Berra, de Bodega Caro. Hola, Germán. ¿Qué nos cuentas hoy de Bodega Caro? ¿Cómo estamos, Karina? Bueno, desde ya empiezo agradeciéndote por tu visita, por venir acá a la bodega. Siempre es lindo recibir a gente que le gusta el vino, que por alguna razón nos conoció, nos está buscando. Y bueno, vuelvo a darte la bienvenida y las gracias por interesarse en nuestro proyecto. Un poco, ¿qué es Bodega Caro? Me preguntabas. ¿Qué es Caro? Bueno, Caro nació hace un poquito más de 20 años, en 1998. Una idea entre el varón Eric de Rochil y el doctor Nicolás Catena, que se conocieron y tuvieron la idea entre los dos. Bueno, capaz, no he hecho una presentación oficial de ellos, pero bueno, quizás casi no hace falta. El doctor Nicolás Catena, fundador de Catena Zapata, o el que siguió la historia de su familia en la metinocultura argentina y hoy por hoy creador de una de las bodegas más exitosas de Argentina, por no decir nada más exitosa. Y bueno, el varón Eric de Rochil, descendiente de una familia relacionada al vino desde hace más de 150 años, cuando compraron la bodega Chateau Lafitte en Francia, que bueno, seguramente si uno hiciera un top ten de las bodegas más reconocidas del mundo, seguramente Chateau Lafitte está en esa lista. Bueno, ellos se conocieron y decidieron hacer algo juntos en la Argentina y así nace Bodegas Caro, en el año 98, con esta idea e ir buscando qué hacer, cómo armonizar estas dos filosofías de trabajo, una francesa, una argentina, la escuela enológica francesa con la escuela enológica argentina, el Cabernet francés, el Malbec, que bueno, sabemos que es francés, pero bueno, es argentino, es lo que nos representa, y bueno, empezar a trabajar juntos. Así nace, bueno, lo que es hoy Bodegas Caro, ellos deciden usar parte de la antigua bodega escorihuela, que es donde estamos en este momento, una bodega construida a fines del siglo XIX, y quizás sea una de las bodegas más antiguas en este momento, todavía en el lugar donde se fundó y donde está. Entonces, bueno, un rinconcito que era donde en la bodega escorihuela se hacían los vinos de más alta gama, es hoy Bodegas Caro. Justamente el nombre es la conjunción de los dos afetidos, Cá es por Catena y Ro es por Rochil, y de ahí nació Caro. Entonces, bueno, hoy por hoy, lo que tratamos 20 años después, digamos, un poco la idea es seguir con la idea que fue la semillita que creó a la bodega, y seguimos desarrollando ese concepto, de este arte de mezclar contrastes, del contraste francés, Francia, Argentina, Cabernet, el Malbec, los distintos terroirs, y bueno, de ahí que salga algo distintivo, algo único. ¿Qué producción anual en botellas tiene Bodega Caro? Bueno, nosotros producimos alrededor de 50.000 cajas de 12 botellas, o serían unas 600.000 botellas al año. ¿Con qué perfil los vinos? Bueno, los vinos tienen un perfil muy definido, y son solamente tres vinos, básicamente tres productos. Empezamos con Aruma, que conceptualmente es un Malbec, 100% Malbec, sin paso por madera, y es un corte de Malbecs de distintas zonas del Valle de Uco, con la idea de buscar la pureza, la fruta expresiva y el largo de boca típico del Malbec, en este caso sin recurrir al añejamiento en Marrica. Es decir, un vino joven, pero no del perfil liviano, sino un vino con estructura, un vino con buen largo de boca, buena sucrosidad, esa sensación dulzona en la boca, y típicamente frutado como Malbec. Luego tenemos Petit Caro, que es un vino ya así añejado en madera, y es un corte de Malbec y Cabernet. Y nuestro vino de alta gama, que es Caro, es la marca, también un corte de Malbec y Cabernet, que están en proporciones distintas cada año, obviamente, por cómo se hace el corte, y la idea también así es, es buscar lo mejor de Malbec, que es su fruta, su largo de boca, lo grabamos recién, y la estructura y ese toquecito un poco más fortachón del Cabernet, y tratar de mezclarlos armónicamente. Entonces básicamente esos son tres vinos. Hacemos uno frutado, vino joven, Malbec, es puro Malbec, y dos cortes, de Malbec y Cabernet. Germán, hablemos un poco de ti. ¿Cuál es tu primer recuerdo importante, relevante, acerca del vino? Bueno, qué linda pregunta. Mi primer recuerdo prácticamente, tiene que ver con los primeros recuerdos de mi vida, básicamente. O sea, yo crecí en una familia de viticultores, o sea, mi papá es ingeniero agrónomo también, es mi profesión, y mi abuelo, que era un inmigrante italiano, a pesar de que era farmacéutico, era su profesión, él como un poco tratando de recordar su Italia, cuando pudo compró una finquita muy bonita en Maipú, y bueno, yo crecí ahí, hasta los 10 años vivimos ahí, una finca, hasta que yo tenía 10 años, una finca que está en una zona que se llama Rodo del Medio, enfrente de la Escuela de Enología de Mendoza, que en ese momento era la única escuela de enología, entonces, de hecho, era una finca que usaban mucho para hacer prácticas, los alumnos de enología, así que bueno, nací, digamos, más que literalmente podando, cosechando, tomando a mi papá a regar, y bueno, un poco lo que mamé desde pequeño. Ya bueno, después de más grande, nos mudamos a la ciudad, y bueno, estudié en una escuela técnica enológica, en el Liceo Agrícola de Mendoza, es Liceo Agrícola y Enológico, después estudié agronomía, y me especialicé en enología. Entonces, bueno, un poco que el vino acompañado a todo eso, o sea, desde hacerlo, hasta las reuniones familiares, y en realidad todos los días se tomaba vino en mi casa, y entonces ha sido parte de mi vida literalmente desde el comienzo. ¿Cuál fue el primer vino memorable que bebiste y en qué ocasión? A ver, el primero, primero, debe haber sido cuando era muy chiquitito, pero me voy a acordar, quizá no era tan joven, pero sí yo me acuerdo mis primeras prácticas del colegio, de las prácticas de esta escuela secundaria enológica, donde estudié, trabajé en una bodega, que también era de unos parientes míos, y el lenólogo de ese lugar me encargó a hacer algo que era una variedad rara en ese momento, que se llamaba Canarí. Canarí hoy tiene un nombre un poco más glamoroso, se llama Pinot Gris, que son sinónimos, Canarí y Pinot Gris, entonces me encargó a hacer este vino, que era un vino, bueno, ustedes han probado seguramente un Pinot Gris, si no lo haces como blanco, que es un vino muy divanito, con un color muy sutil y qué sé yo, y me acuerdo de haber luchado un poco buscando, buscando que saliera color, y una variedad que no da color, entonces hasta que el lenólogo me dijo, no, esto es Pinot Gris, me dice, no es un vino que vaya a tener mucho color, pero sí me acuerdo, todavía tengo grabada la fruta que tenía, la delicadeza de ese vino, y bueno, y sí puedo decir que además fue el primer vino que hice yo, así que bueno, por eso recuerdo muy bien esa variedad y ese vino. ¿Has tenido la posibilidad de tomar algún vino extranjero y te acordás cuál? Mirá, por suerte sí, por suerte sí, y bueno, también he tenido la suerte de viajar bastante, he viajado a varias zonas vitivinícolas, de hecho he hecho vendimias en California, en Chile, en Portugal, en España, en California, en dos partes, en dos valles distintos de California, que se lo he estado en China durante una cosecha también, así que bueno, cosas muy lindas, y por suerte he podido probar, y tengo, sería difícil elegir uno, pero voy a elegir uno que es el más reciente, hace poquito, hace dos años, cuando hice vendimia en España, visité la bodega Vega Sicilia, resultó que el denólogo, es amigo mío de antes, de ser denólogo de ahí, y bueno, probé un Vega Sicilia único, en 2010, que sería el top, es el top de Vega Sicilia, de una bodega top, y quedó registrado, como fui el primer argentino en probar, en la bodega, esa cosecha, y una de las primeras personas en probar, porque estaba recién saliendo la cosecha, y la verdad que fue un vino, viste cuando, me ha pasado con varios por suerte, pero ese me acuerdo muy bien, cuando se te pone la piel de gallina, cuando realmente, no sé, ha sido quizá el lugar, el hecho de que, de que el denólogo es amigo mío, o la combinación de todo, pero me quedó grabado a fuego, ese Vega Sicilia único, en 2010. ¿Y el peor vino, lo recuerdan? Uff, seguro lo hice eso también, no, a ver, el peor, no, 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 creo que, creo que no, a ver, sigo pensando, a ver si terminó siendo algo bueno, este, pero no, 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 no me ha quedado algo que, o por suerte nada, ningún vino tan malo, tan malo, que lo recuerdo. entre todas las zonas del mundo, ¿quién crees que bebe lo mejor en términos de calidad? Yo creo que es en Francia, es en Francia, en Francia podés ir a un bar chiquitito, perdido en algún pueblito, no sé, en Pomerón, en San Emilión, y te sentás a comer, te traen unos vinazos, unos vinos, este, hasta el vino de la casa, a veces son vinos hechos, por los mismos dueños, de ese pequeñito restaurante, donde vos estás, luego vos estás comiendo, y siempre son vinos extraordinarios, vinos muy, con mucha personalidad, vinos que, que además, como pasa esto, de que a veces lo hacen ellos mismos, increíblemente, machea muy bien con, con la comida de ese lugar, entonces, sí, es en Francia. Germán, ¿cuánto cuesta la botella más cara, aquí en Bodega Caro? Bueno, la botella más cara, que es, la marca es Caro, justamente, lleva el nombre, el nombre de la bodega, es este corte de Malbec y Cabernet, cuesta 10 mil pesos, alrededor de 10 mil pesos. ¿Cuál de los vinos, de tu bodega, te ha dado mayor satisfacción, en este momento? Bueno, es justamente caro, caro, porque he tenido, he probado, incluso como han evolucionado, cosechas anteriores, o sea, tenemos una, una reserva, desde las primeras, las botellas que se elaboraron, la primera cosecha, en el año 2003, que fue la primera cosecha formal, de la bodega, que se conservó, hasta ahora, y vos ves que, la consistencia que hay en calidad, vos podés ver, como evolucionó un buen vino, un buen vino de alta gama, y, hay, hay mucho, o sea, uno aprende mucho, probando, estas, estas añadas viejas, y hasta llegando a las actuales, y ves como, un vino puede, puede ir evolucionando, que además, la verdad es que, no todas las bodegas, conservan, tanto, tanto tiempo, vinos, de añadas anteriores, y, y eso, me ha gustado mucho, entonces, me, el que más satisfacciones, me da, es caro, es caro, seguro. ¿Crees en una variedad, o un varietal perfecto? También, qué buena pregunta, yo creo que, sería difícil, hablar de perfección, ¿no es cierto? Ahí, pero, pero sí creo en la perfección, creo en ella, y me gusta, me gusta pensar, que es inalcanzable, y que estamos todo el tiempo, apuntando a eso, y, y la variedad, que para mí, más cercana, es Malbec, Malbec, yo creo que si pudieras, pudieras, algún día, juntar, no sé, la fruta de los Malbec, de altura, con la fruta de los Malbec, del Llano, del río Mendoza, con la estructura, de un Malbec, de Salta, y la boca, la sutileza, de un Malbec, de la Patagonia, sería el vino perfecto, pero, no sé si hay muchas variedades, que logren eso, en distintos, terroirs, como puede ser el Malbec, que en Argentina. ¿Cuál es tu opinión, de los críticos, y puntajes del vino? Bueno, los críticos, y los puntajes del vino, yo creo que es, es una buena, es una buena cosa, que existe en el vino, está bueno, tener una opinión, ajena a la bodega, y, y, y algo que oriente al consumidor, al momento de elegir, un vino, hoy creo que el consumidor, si se para enfrente, de una góndola, tiene una oferta, gigantesca, de productos, y está bueno, tener como referencia, por ejemplo, un puntaje, o una referencia, de, de ese vino, que eso yo, aparte además, creo que hoy, hoy se aplica, a cualquier cosa, no es cierto, hoy te metes, en TripAdvisor, y te dicen, si el lugar donde vas a ir, tiene una estrella, o cinco estrellas, o, entonces, hay mucha, yo creo que, se ha popularizado, en todos lados, tener, referencias, antes de tomar una decisión, por esa parte, estoy muy de acuerdo, hay veces que, quizás lo que, la parte que, un poco, yo soy crítico, es cuando, se hace un juicio, de valor sobre eso, muchas veces, hay vinos que llevan, un esfuerzo muy grande, o que tienen un estilo particular, y, y bueno, quizás, algún crítico, no le gusta, por su gusto personal, y pone puntajes, que a veces, son un poco decepcionantes, para el que lo hizo, entonces, me parece que, hay veces que, si un vino, no es del gusto particular, del crítico, de un panel, el autor de ese vino, tiene que, pensar que está haciendo, por un lado, pero por otro lado, también, que da esa, esa crítica, estaría bueno, que tuviera una charla, con esa persona, y le orientara, más que poner un número, frío, en una publicación, como consumidor, preferís, vino blanco, vino tinto, o rosado, no, soy consumidor, de vinos tintos, tintos, y fuertes, y al momento de elegir, vino o espumante, vino, vino, ¿alguna vez, has maridado, vino blanco, con carne, y vino tinto, con pescado, que experiencia, tenés sobre eso? Bueno, en la, el área, de los maridajes, me encanta, también, me gusta cocinar, me gusta, un poquito, hacer vino, es cocinar, también, ¿no es cierto? entonces, está bueno, y, y, sí me gusta, esto de combinar sabores, de la comida, con el, con, con vino, he hecho el ejercicio de probar, vinos blancos, con, con carne, perdón, eh, lo único que yo ahí recomendaría, que la carne, no fuera una carne muy especial, ni muy ahumada, porque la verdad, ahí, ya trasciende, a la, al, al estilo del vino, digamos, obviamente los sabores ahumados, o muy, muy especial, o una carne marinada, una carne con, con algún chimichurri argentino, para un vino blanco, normal, eh, puede ser demasiado, y, te confunde la boca, más que para el vino, es un problema de, de tu boca, eh, y, entonces, me gusta, pero la carne, debería ser una buena, un buen bife argentino, solo con un poquito de sal, y nada más, ¿ah? que sea puro sabor, eh, a carne, y un, un buen vino, un vino bien frutado, y con buena estructura, el maridaje, eh, opuesto, digamos, que sería un, un, eh, tinto con, eh, con pescado, y ese también me gusta mucho, y de nuevo, ahora nos ponemos un poquito más, más sutiles, más específicos, y a mí me gusta mucho maridar, eh, Malbec, ¿no? en general, con, no sé, por ejemplo, eh, un pescado como la trucha, una trucha, con un poquito de pimienta, con un poquito de alcaparra, alguna cosita que, que te suba un poquito los sabores del, de, de la carne, de, de pescado, y que manche bien, o sea, que, que se, que maride bien con el, con la, con el vino tinto, o sea, en resumen, para mí sí, pero no cualquier blanco con cualquier carne, ni cualquier tinto con cualquier pescado. ¿Alguna vez has tomado en tu trayectoria de vida, en relación a los vinos, demasiadas copas o botellas de vino, y has quedado con una resaca? Y, casi todos, casi todos los días, casi todos los días, es parte del trabajo. ¿Y qué receta tenés para pasar de ese momento? Mirá, por suerte hay que tomar, hay que tomar mucho, hay que seguir tomando para, para que se te vaya la resaca. No, ahora, en realidad, obviamente pasa, no somos, no somos inmunes al, al efecto, al efecto del alcohol. Yo, mi única, mi único secreto es, tratar de no perder el, no perder el sentido, digamos, o sea, uno tiene que darse cuenta que está un poquito afectado, y no hacer cosas locas, como manejar, o, o hablar con su esposa, porque le va a decir cosas, o sea, es muy rara. No, mentira, solo lo cortamos, no, 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 pero uno sí, bueno, más que nada, tratar de no perder el juicio. ¿Y receta para salir de la resaca? Y, mirá, yo, yo tengo una, que es, tomar un poquito de Fernet con coca, un Fernet livianito, y eso me ayuda, me ayuda, me ayuda a no descomponerme, o sea, a estar bien, o sea, un poquito de coca cola, con un toquecito de Fernet. Lo tendré que ser. Ah, bueno. Germán, ¿qué se pierde una persona no bebedora en no probar tus vinos? Yo creo que lo que se pierde es experimentar, de alguna forma yo lo llamo como un viaje, porque los vinos que hago no son para tomar como una bebida, quedó medio raro eso, pero no tomar como si fuera un jugo un día de verano, son vinos que nacen de un terroir, que tienen un concepto, son vinos muy conceptuales, hay el concepto de caro, es un poco mezclar lo francés con lo argentino, y de esa forma termina siendo un vino más complejo. Yo creo que es un vino para acompañar un disfrute, aunque sea una buena comida, o hasta para tomar como estamos ahora, en un sillón tranquilo, el día que te quedes relajar. Y entonces para mí eso es lo que se pierde, poder bajar un cambio, de la locura en que vivimos todos los días, sentarse y disfrutar un vino que te va a llevar al origen, a Mendoza, a una bodega histórica, y acompañado de sabores, de aromas y de sensaciones, yo creo que si no tomás vino te perdés esa experiencia de relax, y como decía yo recién, de bajar un cambio y relajarse un poco. Germán, estamos aquí disfrutando en este salón, con tanto esplendor, ahora vamos a salir aquí al parque de la bodega, y vamos a disfrutar del paisaje de Mendoza, cuando de repente bajan unos extraterrestres. Corres a la bodega, ¿y qué vino le vas a traer para degustar? Bueno, yo les traería un caro, el caro 2014, que la verdad que está muy bueno, muy rico, y un poco coincide también con que 2014 fue el año de nacimiento de mi hijo, y por eso fue un buen año, entonces es un vino que me gustó mucho, me gustó mucho cómo quedó, cómo está y cómo ha evolucionado, y el hecho que sea del año de nacimiento de mi hijo siempre lo convierte en algo especial, y bueno, si alguien se tomó el trabajo de venir desde Marte, o de algún planeta extraño, creo que se merece de lo mejor que le pueda dar de la bodega. Seguro que te lo agradecerán. Bueno, sabemos que cada vendimia es una historia diferente, en otras palabras hay cosas que se repiten y otras no, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, es verdad que es más, incluso es un buen momento para desmitificar algo que muchas veces los enólogos repetimos, que es que en Argentina todas las vendimias son más o menos iguales, porque es verdad, no tenemos, Mendoza ya saben, no es una zona donde llueve mucho, y es una zona donde hace mucho calor, o sea, los años son más o menos parecidos. Pero bueno, yo hice una pequeña investigación, y además lo voy correlacionando con cómo es cada vendimia, y no hay duda de que eso no es correcto, no es correcto decir que en Argentina todas las vendimias meteorológicamente vienen igual. Incluso te pones a fijar las últimas, cada una ha sido desafiante a su manera, y es así, es así, entonces cada vendimia, ya sea por, no sé, por situaciones de nuestro país, por situaciones climáticas, por cómo venía el año, por varias razones, se presenta como un desafío que después se va resolviendo día a día. Nosotros como enólogos, todos los enólogos, si bien la mayoría parecemos, o parecen, unos loquitos así, hippies, la verdad es que tenemos mucha de ingeniería, mucho de planificación, mucho de organización, mucho de logística, y eso se tiene que cumplir, es mucha gente que en una cosecha, tiene que trabajar muy cercana, y muy bien encadenada, no sabe la palabra, pero tiene que trabajar al mismo tiempo, entonces esa parte no tiene nada de hippie, no sé si es el término, pero bueno, se entiende, así descontracturado, sino que es algo que se tiene que organizar. Y nunca un día de planificación, es igual al otro, y nunca te sale exactamente todo, porque una pequeñita cosita que te falló, yo creo que si pudiera enumerarte las cosas que hay, en un día de cosecha, que vos tenés que coordinar, no te creerías, y si una de esas falla, cambia, cambia todo, entonces, cada cosecha es como una nueva sorpresa, y yo ya con los años como decir, bueno, a ver, que se viene este año, que sorpresa me va a dar esta cosecha. Lo lindo es que siempre al final, y eso sí, capaz que es algo de Argentina, siempre al final, hay buenos caldos, buenos vinos, quizás en Argentina, como te digo, cada año viene con su metrología particular, pero sí que no tenemos por ahí las catástrofes climáticas que hay en otras zonas vitivinícolas, y que realmente, por ejemplo, hay varios ejemplos, sobre todo en Europa, de cosechas que se pierden literalmente, no sé, por una lluvia, generalmente por lluvias, que acá, bueno, eso no pasa, entonces después, terminás teniendo un premio, pero, un premio que es la calidad de los vinos, pero después, hay mucho de, el día a día, solucionar problemas día a día, probar uva, degustar, coordinar con la gente, todos los días, cada día, una historia nueva. ¿Tenés algún ritual de buena suerte, para cuando la cosecha está por comenzar? Tengo uno, tengo uno, que es cortarme el pelo, entonces, corté el pelo muy cortito, la vez que no lo hice, tuve muchos problemas, así que se convirtió en la cábala, cortarme el pelo, y siempre, cuando termina el último día, el último día de cosecha, hago un agradecimiento a la madre tierra, a la Pachamama, me tomo un vino de esa cosecha, y riego, riego el suelo de algún viñedo, con ese vino. ¿Y tenés algún signo de agurio, cada año, que anuncia el resultado, de la cosecha? Mira, no tengo uno, pero, no tengo uno en particular, pero sí, yo te diría que, una o dos, semanitas, antes de empezar la cosecha, es como que ya empiezas a sentir, empezás a vibrar, no sé cómo llamarlo, empezás a vibrar distinto, vas al viñedo, y empezás, de alguna forma, a sentir, con esto, puedo charlar un ratito, hay un ratito largo, yo lo llamo, la analogía sensitiva, ¿no es cierto? Esto de, que, obviamente, hoy la analogía, ha llegado a un nivel, de tecnicidad, gigantesco, o sea, incluso hasta hay máquinas, que pueden reemplazar, entre comillas, al enólogo, y determinar la calidad de un vino. La realidad, es que nunca va a suceder eso, y una de las cosas que, que además de eso, no se va a poder reemplazar al hombre, es cuando el hombre vibra, cuando hay energía, cuando empezás a sentir un poco, no solamente los sabores, y los aromas, sino que empezás a sentir, que el viñedo, de alguna forma, yo digo que te habla, obviamente no es que te habla, sino que te da señales, cuando vas a empezar a ver, que la planta, está saludable, que no tiene enfermedades, que no le falta agua, que ha venido, que tiene sus racimos, bien cuajados, que está con color, yo digo que te habla, o capaz no te habla, sino que te da señales, y después las podemos definir, químicamente, técnicamente, como quieras, pero son señales, de que la planta, está preparando sus frutitos, y está madurando sus semillas, para sobrevivir, que es lo que, la razón por la que la planta, da frutos, y que lo está haciendo, en condiciones ideales, entonces, como te decía, no tengo un ritual, en sí, pero sí como que, quizás es un ritual, lo de empezar a ir, mucho tiempo antes, de la cosecha, a ver como, como vibra, ese viñedo, como, que me hace sentir, no sé, otra forma de describirlo, sino que, viste cuando tenés, a veces, un buen feeling, con alguien, una, alguien con que tenés, buena química, una persona, bueno, eso sí, te digo, me pasa con lo, es tu signo de augurio, de una cosa, que haya una buena, una good vibe, perfecto, hablando de hablar, y de hablar, sos de los bodegueros, productores de vino, que hablan, mientras que caminan, por su sala de barrica, con los barriles, que contienen su vino, te vas a reír, sí, y, si no hay nadie, canto, y que hablas, no, le digo, como andan, le doy, le hago cariñitos, le hago caricias, a la barrica, les doy, cuando están fermentando, por ejemplo, los tanques, le hablo, me da gracia estar contando esto, pero, pero sí, me gusta decirle a las levaduras, cuando uno, uno se va dando cuenta, cuando el mosto está fermentando, que al momento de hoy, las levaduras tienen sus días, ¿no es cierto?, están, hay que fermentar un poquito más, y un poquito menos, ¿y qué les cantás? No, yo les doy, vamos, fuerza, vamos, ustedes pueden, vamos, coman ese azúcar, ¿y qué les cantás? contame, no, y no, yo canto muy mal, tengo, pero, pero me gusta cantar boleros, y algo de ópera, que siempre, la acústica de los, de las salas de barrica, es muy buena, pero siempre tiene, el secreto, es que no tiene que haber nadie, porque se van a reír, las barricas me entienden, pero la gente no. Bueno, también sabemos que hay personas que leen las hojas del té, otras personas leen el fondo de una taza de café, si pudieras leer el fondo de una copa de tu vino, ¿qué te gustaría que revelara? A mí, me gustaría que en el fondo, de alguna forma, a ver si, si vamos bien, yo creo que, que me llevará a la historia de ese vino, o sea, hasta la historia corta, la reciente, y eso es lo que a mí siempre me gusta comunicar, y lo, y lo que siempre me gusta hablar, que es de todo lo que hay detrás de esa copa, ¿no? Como decía, quizás al enólogo le toque un poco comentarlo, el enólogo siente, por muchas razones, de que, de que un poco es su obra el vino, pero, como te comentaba más temprano, la cantidad de gente que está involucrada en una copa de vino, la cantidad de gente que hizo su trabajo bien, si ese vino estaba bueno, es increíble, si alguna vez saqué la cuenta, y, bueno, depende un poco de la bodega, depende del proyecto, obviamente hay proyectos en los que el enólogo, hizo todo, fue el choque y todo, pero no es lo común, pero siempre hay como 70, 80 personas, fácil, o al menos nuestros vinos, es más o menos el número, que hicieron su laburo bien, que hicieron su trabajo bien, obviamente al enólogo le tocó hacer que esas 70, 80 personas armonizaran, y apuntaran al mismo objetivo, y eso yo creo que es el gol del enólogo, pero que de alguna forma pudiera reflejar eso, que no es solo el enólogo, el enólogo lo que trata de hacer, si hace bien su trabajo, es que todo trabaje en armonía, que no se le vayan las ovejitas, y todo el resto de la naturaleza, y un montón de gente que trabaja para hacer ese bien. Germán, cuando eres un niño pequeño, ¿qué querías ser cuando fueras grande? Bueno, yo tenía dos ideas, dos ideas, una era ser piloto de avión, me gustaba, me gusta, me gusta, y la otra, bueno, ser ingeniero agrónomo, como mi papá, ¿no es cierto? que era lo, y un poco, el haber crecido en una finca, me fue formando, formando para eso, quizá la número uno, era ser piloto, el hacer piloto, pero después la realidad, me llevó para otro lado, no, la realidad, sino que en una carrera de piloto, la verdad que como carrera, como trabajo, es bastante sacrificada. Bueno, de hecho sos piloto. Y sí, después por suerte, pude hacer el curso de piloto civil, y lo hago como hobby, pero la verdad, el trabajo de piloto comercial, o piloto militar, que eran las opciones, bueno, es un poco sacrificado, y yo siempre me doy cuenta, es como la uva, a los 18 años, cuando tenía que decidir, qué estudiar, y qué sé yo, la verdad, no tenía la madurez suficiente, para irme de mi casa, empezar a volar, una cosa, era como una locura, entonces, bueno, decidí quedarme con los pies en la tierra, literalmente, en el viñedo, y algún día hacerlo, y por suerte pude, por suerte lo pude hacer, mira, hasta esa parte, no sé si me voy a ir muy largo, ya que estamos, yo un poco, a mí me pasó, hoy ya con 45 años, siempre lo que cuento, que bueno, no es que haya sido mi carrera frustrada, la aviación, sino que hasta, por ahí, agradezco, que la aviación, haya llegado a mi vida, mucho tiempo después, porque mirá, es así, yo en su momento, cuando tenía una opción, para ir a la escuela, de aviación militar, que eso, tenía pie plano, entonces bueno, eso, ya te cierra, te cierra un acuerdo, después al poco tiempo, me tuve que operar de la vista, entonces bueno, ya, si no tenés buena vista, era riesgoso, hacer una carrera, que dependiera, de la vista, entonces como que, si te vas, mi historia, era como que se me cerraban, muchas puertas, y un día fue cuestión, de tomar coraje, de ir al club, hablar con un instructor, y empezar a volar, y lo pude hacer, y lo hago, la alegría, entonces como un poco, para mí, es como, un poco uno de los, mis, no sé, mis lemas en la vida, bueno, es que, es que nada me va a parar, o sea, lo que no me proponga, si le pongo ganas, le doy tiempo, y lo estudio, o sea, ahí me vino, es como ir, contra todas las estadísticas, me gusta, me gusta ese concepto, de no bajar los brazos, cuando algo, cuando el, cuando el, el futuro te indica, que no puede funcionar algo, cuando no estás trabajando, que haces en tu tiempo libre, bueno, me gusta, aparte de volar, aparte de volar, cuando no se puede volar, me gusta mucho estar en familia, disfruto mucho, estar con mis viejos, con mis padres, mis hermanos, con mi hijo, aprovecho también, y aprovecho mucho para salir, Mendoza, tiene muchas opciones para, para ir a la montaña, me gusta el montañismo, me gusta caminar, o sea, hacer trekking, hay muy lindos paseos de Mendoza, para hacer, y los disfruto, disfruto mucho. ¿Hacés algún deporte en particular? No, 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 me gusta como te digo, sí, caminar, o caminar por la montaña, hacer trekking, ni andar en bicicleta, pero no, no como deporte, de alto rendimiento. ¿Quién es tu cantante, o grupo favorito en música? Mirá, mi cantante, me gusta mucho la música, y es muy, muy, tengo un espectro grande, digamos, me gusta el folclore, me gusta la música clásica, me gusta el rock nacional, yo creo que favorito, difícil también elegir uno, pero soy un fanático de Queen, de la banda Queen, todo, y hay una cantante muy, que me gusta mucho, y disfruto mucho, se llama Eva Cassidy, una cantante norteamericana, que me encanta, tiene una voz increíble, y canta jazz, y blues, y de todo, así que siempre estoy escuchando un poquito de Queen, un poquito de Eva Cassidy. ¿Has tenido la posibilidad de ver alguna película dedicada al vino? ¿Tenés alguna favorita? ¿Qué hayas visto? Mirá, vi, ya me voy a acordar cuál, he visto varias, varias dedicadas al vino, bueno, Entre Copas, que es famosa, si bien capaz la película es bastante, como decimos, una película dominguera, una historia bastante simple, pero después tuve el gusto de estar en los lugares donde se filmó, y donde se hizo, y un poco, es lindo cuando una película, aparte de tratar el tema del vino, te lleva a ese lugar, y vos te sentís un poco... Estuviste en Hitching Post. Exactamente, exactamente, y viste que te pasa, que ahí haces un click y decís, ah, mirá, esto es donde fue la bodega, la, la, perdón, la película. Te sentaste en la barra, comiste una hamburguesa. Yo además hice vinos por ahí cerquita, un poco más al norte, en Monterrey, en California, y, entonces, bueno, sé, como que está bueno, me gusta cuando una película, una historia, además te lleva a un lugar, y aparte de un lugar donde yo la pasé muy bien, me encantó, este, no solamente el lugar de la película, sino bueno, todo lo que es California, todo eso, como que, me gustó mucho. Para una noche realmente romántica, ¿qué vino pedirías? Bueno, seguramente sería un blanco, sería un blanco, porque a mi mujer le gusta el vino blanco, y seguramente sería un Sauvignon Blanc, yo creo que tiene esa, un buen Sauvignon Blanc, tiene esa mezcla, bueno, entre que es vino, obviamente, pero ese perfume, qué sé yo, si seguramente va a haber alguna comida, algún ambiente romanticón, es como que, esos perfumes delicados del Sauvignon, y después si los probás, esa acidez, esa, ese gritantez que tiene en la boca del Sauvignon, para mí es como que, es casi una afrodisía, digamos. ¿Sos fan de algún equipo deportivo? No, es una, me debo, me debo, ser fanático de, de un, ¿de alguna figura deportiva? Ajá, bueno, tengo, figuras deportivas, sí, sí, Manu Ginóbili, como en el Fangio, como un poco me gustan todas las, los deportes mecánicos, y todo eso, este, el Fangio seguido, bueno, seguí su, su historia, o sea, me gusta ir al museo Fangio, y la verdad que era. Si Fangio hoy viviera, ¿qué botella de tu bodega le regalarías? Bueno, yo le regalaría, eh, sí, creo que, que a Fangio, creo, me tomaría una licencia en el lógica, y le daría a probar algún Malbec de nuestra finca Altamira, no, no de lo, no un embotellado, sino algo especial para él. Voy, le saco una botellita de las barricas, del Malbec de Altamira, y que lo disfrute, como yo he disfrutado ver, verlo manejando, y ver, correr y todo, y leer su historia. ¿Cuál fue, en el transcurso de tu vida, el mejor consejo que has recibido? Obviamente es un consejo al que no le hice caso, no, 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 yo creo que yo recibí una vuelta un consejo muy lindo, y me ha quedado grabado, y mirá, y fue de un encargado de bodega, un encargado, o sea, un capataz, charlando esas noches, bueno, todos los enólogos nos hemos pasado noches enteras en la bodega, viste, tratando de resolver problemas, y quise yo, y me acuerdo que él me dijo, mirá, la vida es cortita, me dice, empieza acá, me hizo así con la mano, y termina acá, lo que pase en el medio depende de vos, me dice, y vos depende de lo que metás en tu mochila, cómo la vas a disfrutar, me dice, entonces, bueno, tenés que ir disfrutando la vida, porque, bueno, un día se termina, y nada más, viste cuando, cuando estás en esos días resolviendo cosas del trabajo, el flaco, la verdad que de ahí me hizo un click, y empecé un poco a divertirme más haciendo vino, gracias a esa charla, viste cuando está, como te digo, uno es una mezcla entre, si se quiere, entre creativo, entre, no sé, no es artista la palabra, pero uno tiene que dejar volar su creatividad, pero también mezclarlo con cuestiones técnicas. Y de responsabilidad. Y de responsabilidad, y un poco me, esta persona, un gran amigo ahora, me enseñó eso, que hay que disfrutarlo un poco, tomar decisiones, y yo creo que a partir de ahí, empecé a jugar un poco más en la bodega, gracias a eso. ¿Tendrás algún consejo para darnos a nosotros, en este momento? No sé si, hay, algo que aconsejo, bueno, tiene que ver con lo que te hablaba recién, divertite, divertite, hagas lo que hagas, divertite, buscale la, y, combinado a eso, algo de mi experiencia, es, tratar, buscar, yo creo que algo que te da mucha paz, es buscar, no buscar siempre dejar contentos a los demás, sino, este, estar conforme con lo que uno ha hecho, en la vida. Lo tendremos en cuenta, muchas gracias. ¿Cuál es tu mayor logro en tu trabajo? Mira, del trabajo, bueno, hay quizá un logro, o algo que, que, la verdad fue un logro, y, en ese momento, me dio, me dio muchas satisfacciones, yo, bueno, viste que en esto, que en el vino hay, premios, medallas, y cosas de eso, yo la verdad que, fui elegido mejor enólogo de Argentina, por Wines of Argentina, en Argentina Wine Awards, y, más allá, de que, bueno, es como un, un, algo que uno siente, si, bueno, uno, está orgulloso de recibir un premio, nada más y nada menos, justo ese año, también, los curados de, 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 de Wines of Argentina, del, de la Argentina Wine Awards, ese año fueron enólogos, o sea, estaba, no sé, Paul Hobbs, Alberto Antonini, eh, varios periodistas, Phil Crossy, bueno, varios, eh, varias personas que para mí, eran muy importantes, incluso algunos de mis maestros, como Daniel Pique, yo trabajé con él, en Trapiche, eh, ellos eran parte del jurado, en la leal, no me elegían, por mí, sino que elegían, elegían el mejor vino, hecho por un enólogo, de menos de 40 años, y resultó ser uno, uno mío, entonces, la verdad que fue, para mí fue como un tributo, y un poco, esos goles que, que cantás de, de, de corazón, porque decís, bueno, todo lo que, lo que aposté a mi carrera, lo que me costó estudiar, lo que me, lo que me trajo hasta acá, eh, de una forma estaba reconocida, eso fue algo formal, y yo creo que eso fue, y ahora me está pasando otra cosa, otra especie de reconocimiento, que también me llena de orgullo, que yo doy clases en la facultad, en la universidad, en la biología, hace 15 años, doy clases, y bueno, ya empiezo a tener alumnos, que están, hasta entrando en su, seniority, como enólogo, y nada, hasta por ahí, escucho, qué sé yo, me dicen cosas que, que yo no puedo creer, viste, o sea, como, como esto, que por ahí alguna frase mía, les quedó grabada, o, che, yo seguí estudiando, eh, porque vos, y me acuerdo por ahí, qué sé yo, me involucro un poquito, he tenido algunas charlas con algunos alumnos, que qué sé yo, que se quieren ir, y yo trato de motivarlos, y qué sé yo, nada más, cosas que me fluyeron en ese momento, y no sé, y diez años después, que un, un, ahora, un, ahora colega, me diga, eh, mirá, yo seguí, te quería agradecer, porque vos hace diez años, me dijiste dos cosas, que eso me llevó a decidir, seguir en la carrera, y terminé la carrera, y ahora estoy laburando, en, en tal lado, estoy haciendo eso, como que, viste, te vas, y es un flash, porque nunca pensabas, o sea, en qué podía derivar, el simple hecho de dar clases, viste, que de repente sentís que, hiciste una, una cosita, bien, viste, que eso está bueno, es un lindo reconocimiento. Felicitaciones. Completemos la siguiente oración, una mesa sin vino, es como, no, una mesa con comida, no más, no, no, y no sé, una mesa sin vino, es como que, no, no, le falta algo, o sea, le falta algo, a esa mesa, sin duda, es una mesa vacía, prácticamente, o sea, yo creo que, hoy por hoy, hablar de comida, es hablar de vino al lado. bueno, bueno, estamos en un restaurante muy importante, en el restaurante hay un VIP, un jet set, una figura importantísima, va a ser fotografiado por un paparazzi, y está tomando un vino tuyo, de tu bodega, ¿cuál quisieras que sea el vino? 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 va a quedar muy bien la foto. ¿qué tipo de vinos pensás que se beberán para el 2300? ¿cuál quisieras que sea el vino? ¿cuál quisieras que sea el vino? yo creo, yo creo que va a evolucionar mucho, el vino, y realmente creo, que los vinos de Caro van a estar dentro de los 300 años, hablando con ambas familias, la familia Catena, la familia Rosil, ellos, los proyectos que estamos iniciando ahora son, a 100 años, a 150 años, o sea, es realmente, o sea, es increíble en una empresa estar hablando, de proyectos, a 100 años, y, yo creo que se van a estar tomando, vinos muy parecidos a los de ahora, pero con una, más marcada impronta, en conservar el medio ambiente, y eso puede tener, en 300 años, puede tener, muchas, muchas vertientes, hoy en día, hasta incluso, se están investigando, variedades, o cruzamientos de variedades, que tienen mucha calidad analógica, y que son resistentes a enfermedades, y eso hace, no transgénicas, estos cruzamientos naturales, ¿no es cierto?, de variedades que resisten a enfermedades, y eso hace que uno, pueda utilizar, menos, menos, pesticidas, menos productos tóxicos, y también, quizás, hasta ahorrar, el uso del agua, esas variedades, quizás hoy, es difícil comunicarlas, hoy, hoy a nosotros nos gusta hablar de Malbec, de Cabernet, pero son variedades que tienen nombres, hasta incluso, algunos nombres, técnicos, de sus desarrolladores, pero son, variedades 100% naturales, que van a ayudar, a que el viñedo, se haga en forma, mucho más sustentable, prácticamente, sin tener que usar, químicos, y yo creo que en 300 años, vamos a ver, mucha más conciencia sobre eso, va a haber más apertura, de mente, y vamos a estar abiertos, a probar, vinos hechos, con variedades, no tradicionales, ¿no? ¿Seguiremos bebiendo vino, dentro de 2000 años? Sí, sí, aparte del vino, hay algo que, si bien obviamente, en una bodega, tenemos todas las herramientas técnicas, y tenemos un montón de desarrollo, como tengo diciendo, hay mucha ciencia, y todo eso, uno puede hacer vino, en su casa, agarra un racimo de uva, lo estruja, fermenta con las levaduras, que hay en el aire, en poco tiempo, va a tener vino, obviamente, esa es la receta fácil, pero bueno, es mucho más simple, de hacer, o sea, la manufactura del vino, es mucho más simple, que por ejemplo, hacer, no sé, una cerveza, hacer un whisky, que son destilados, cosas esas, que uno no puede hacer, por algo el vino existe, prácticamente, junto con el hombre, entonces, sí, sí, va a haber vino, por suerte, por suerte. Germán, te toca irte a una isla desierta, o tal vez al despacio, ¿qué tres vinos, te llevarías contigo? ¿Tres juntos? ¿Tres vinos te llevas? Yo me llevo, el caro 2014, que te dije recién, un espumante, rico, podría ser un cava, quizás, un cava español, y me llevaría a un porto. Tal vez te acompañamos. Bueno, ¿qué área de vinificación en el mundo te gustaría explorar o conocer para hacer experiencia? Yo tengo una deuda pendiente, digamos, para mí, es algún día, hacer, o probar, o visitar, por lo menos, vinos de Nueva Zelanda. De Nueva Zelanda. Me parece un lugar muy interesante, las cosas que he probado de ahí, realmente son distintas, no solo Sauvignon, y Pinot Noir, todas esas variedades, más relacionadas, perdón, a climas, climas oceánicos, sino también, he probado, justo tengo un par de amigos que, de neozelandeses, genólogos neozelandeses, que están haciendo cosas muy interesantes en lugares que, que son increíbles, entonces, creo que, que esa es una, una deuda pendiente, conocer ese terroir, conocer sus vinos, y conocer esos, micro terruinos, que, que están investigando, en Nueva Zelanda. Bueno, Germán, ahora ha llegado un momento, donde vamos a hacer un pequeño juego, que nos encanta hacer, voy a elegir, diferentes variedades de vino, diferentes cepas, y me gustaría que, le pongas música, que digas una canción, o que la convines, la convines con, algún cantante, entonces, por ejemplo, si pensás en, un Cabernet Franc, The Show Must Go On, de Queen, y si hablamos de un Chardonnay, un Chardonnay, te lo voy a decir bien, porque el Chardonnay, es también, es especial, con un, un tango de Goyaneche. Pinot Noir, Pinot Noir, un tema lento, romanticón, voy a volver a, a Queen, One Year of Love, de Queen, Cabernet Sauvignon, Ah, Cabernet, un tema de Metallica, de todo americano, Enter Sandman, de Metallica. ¿Y Syrah? Uh, Syrah, otra variedad que me, que, que me gusta, al Syrah, aparte por una cuestión, mía de mi historia, alguna vez, tuve la experiencia, de hacer vino, en, en Côte d'Hourn, en Francia, donde están los Syrah, famosos, eh, así que sería un, un temita, de, algún tema francés, de, ay, se me dio el nombre, de la cantante, de, ah, no, ya me va a salir, perdón, si te, eh, de Lassa, es la, la cantante. No podemos olvidarnos del Malbec. Malbec, eh, un Malbec, quizás este sea más rebuscado, el Malbec me, me trae una, Cueca, Mendozina. Sauvignon Blanc? Eh, Sauvignon Blanc, tiene que ser algo delicado, música, a ver, Chopin, alguna obra de Chopin, en piano. Ahora, pensá en una cepa que quieras, y ponele música, y contanos. De las que no hablamos recién. De las que quieras. Eh, a ver, ¿qué nos faltó? Merlot. Merlot. Mirá, a mí me gustan mucho los Merlot argentinos, a pesar de que no son, no es la variedad más famosa, pero, pero una variedad que va muy bien en Argentina, es muy típica, eh, en Argentina, así que, eh. ¿Y lo acompañas con qué música? Eh, a un Merlot, con, eh, con música nacional, con algo de charla. Bueno, Germán, muchas gracias por esta entrevista, estamos agradecidos, hemos compartido todos tus vinos, entre copas, aquí, en este salón, eh, tan lindo estar contigo, querés recordarnos, cómo la gente puede encontrar los vinos, y hacer una visita en la bodega, la web y demás? Eh, bueno, los vinos, eh, se encuentran principalmente en bibliotecas, y en restaurantes, eh, la distribución, bueno, en Argentina, a través de Casa Pirque, una distribuidora, eh, grande, y si no, bueno, en, en, en la página web, que es www.bodegascaro.com, eh, también si visitan Mendoza, eh, quizá podemos identificar que es la, la única bodega que está todavía, en la ciudad, en el casco, en lo que llamamos de Gran Mendoza, entonces, es muy fácil visitarla, estamos cerca de, la mayoría de los hoteles, y los, y los lugares típicos de la ciudad, entonces, bueno, el que nos visite se ahorra, tener que hacer un viaje hasta un viñedo, y además se encuentra con una bodega histórica, que también por eso, eh, que está puesta en valor, y también por eso, este, vale la pena venir acá, y probar los vinos. Gracias Germán, por participar en Wine Soundtrack Argentina, seguimos probando tus vinos, y compartiendo tu sabiduría. Gracias a ustedes por la visita, y, y, y gracias por, por esta charla tan, tan linda. Gracias. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Wine Soundtrack Argentina. Para más información y actualizaciones, visita, winesoundtrack.com Winesoundtrack.com